Y si te dijera que puedes conseguir un montonazo de seguidores reales dentro de tu cuenta de TikTok con una extensión de Google Chrome. Si eres un usuario habitual en este canal, sabes que hemos estado trayendo durante bastante tiempo extensiones de Google Chrome que nos permitían poder conseguir seguidores totalmente reales en Instagram. Bien, el vídeo de hoy va a ser diferente porque lo vamos a utilizar en TikTok, pero vamos a utilizar otra extensión diferente que no he traído nunca a este canal. Si una vez que has visto este vídeo te parece interesante y te gusta, por favor agradecería un montonazo que dejaras un like en este vídeo, te suscribirás si no lo estás y sin más dilatación empezamos con el vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a estar revisando cómo poder conseguir seguidores 100% reales dentro de nuestra cuenta de TikTok. Vamos a utilizar una extensión y que tienes que estar muy atento para saber cómo se utiliza paso a paso y que puedas conseguir seguidores 100% reales. Vamos a pasar al ordenador porque te voy a explicar qué extensión tenemos que descargar y el único problema es que lo vas a tener que hacer sí o sí desde el ordenador. Yo desconozco si se pueden descargar extensiones de Google Chrome dentro del dispositivo móvil. Si por un casual tú lo conoces, agradecería que me compartieras esta información al correo que tienes en la descripción porque así lo puedo utilizar para siguientes vídeos y en vez de tener que decir a la gente que utilice solamente el ordenador, pues que también lo puedo hacer desde el móvil. Pero bueno, vamos a pasar en esta ocasión al navegador de Google Chrome y te voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer. Una vez que estamos en el navegador de Google Chrome, nosotros tenemos que escribir lo siguiente, vamos a poner Chrome Store y vamos a acceder a la tienda oficial de extensiones de Google Chrome. Es esta tienda de aquí, así que vamos a pinchar aquí y nos va a cargar este Store de Google Chrome. Y es lo mismo que podría ser un Play Store, en vez de descargar aplicaciones, descargamos extensiones, temas, bueno, cualquier cosa, herramientas para poder utilizar dentro de Google Chrome. Una vez que nosotros hemos accedido directamente a esta tienda, vamos a ir al buscador arriba del todo y vamos a buscar Social Media Bot, tal y como lo tenemos en pantalla y vamos a pinchar en buscar. Tenemos un montón de extensiones, pero nosotros lo que necesitamos es la primera de todas. Vamos a pinchar aquí y una vez que nos carga esta extensión, es muy parecida a una que ya he podido traer, pero no es la misma, ¿vale? No es la misma porque la otra que he traído era para Instagram y esta extensión, desgraciadamente, no tiene su opción para Instagram. Si bajamos aquí abajo, bueno, mira, aquí mismo pone muy buena, pero me gustaría que agregaran la opción de Instagram. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es descargarla y te voy a explicar cómo se utiliza. Yo la tengo instalada, así que voy a pinchar en desinstalar para que sepas paso a paso cómo hay que instalarlo todo. Vamos a pinchar en añadir a Chrome, vamos a pinchar en añadir extensión, nos va a cargar directamente esta página de aquí. Aquí es donde nos van a explicar cómo se utiliza esta extensión, tenemos vídeos en YouTube de cómo poder hacerlo para Twitter, para TikTok. Bueno, yo te lo voy a explicar. Lo que vamos a hacer es abrir nuestra cuenta de TikTok dentro del navegador de Google. Quiero que veáis que esta es mi cuenta y que la tengo ya directamente abierta. Y una vez que ya hemos descargado la extensión, vamos a tener que hacer una cosa. Y es ir al logotipo que tiene como la pieza de un puzzle, que lo tenemos aquí arriba en Google Chrome. Y vamos a fijar la extensión que acabamos de instalar. Una vez que la fijamos, ya la tenemos arriba. Con nuestra cuenta abierta, vamos a pinchar directamente en el bot. Y creo que veáis que automáticamente ya nos ha detectado la red social, en este caso TikTok. Y aquí es donde vamos a poder hacer todo. Nosotros vamos a poder dejar likes, vamos a poder quitar likes, podemos dejar likes en comentarios, quitar likes en comentarios. Podríamos empezar a seguir a la gente y podríamos dejar de seguir a la gente. Una de las cosas más importantes es este numerito que tenemos aquí abajo. Si este numerito es demasiado alto, por ejemplo 25 está bien. Pero si este número es demasiado alto, sufrimos riesgo de bloqueo. Pero bien, te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a ir al apartado de follow. Y dentro del apartado de follow, por aquí nos van a decir en la versión gratuita lo que podemos hacer. Vamos a pinchar en aceptar. Nosotros lo que vamos a hacer es pinchar en la extensión y vamos a ir al apartado de opciones. Dentro del apartado de opciones vamos a tener este apartadito. Yo voy a traducir al español y vamos a seleccionar TikTok en esta lista. Vale, vamos a tener un montón de cosas. Ya directamente, una vez que descargamos esta extensión, tenemos un apartado que es para poder descargar directamente los vídeos de TikTok. Así que, oye, pues mira, puede ser algo que puedas utilizar. Pero nosotros lo que vamos a utilizar es esto de aquí abajo. Vale, máximos clics por sesión. 25. Rango aleatorio de clics adicionales para cada sesión. En esta ocasión lo vamos a dejar como está. Clics por intervalo lo vamos a dejar en 1. Y todas estas opciones que tenemos por aquí lo vamos a dejar como está. Lo más importante es este apartadito de aquí que nos pone programador del ciclo infinito de me gusta, republicar y seguir. Todo esto lo podríamos configurar para nosotros empezar a seguir a la gente cada 15 minutos, cada 30 minutos, cada 45 minutos. Esto quiere decir que cada 15 minutos empieza a seguir a un usuario. Ahora, continuar con mayores usuarios. Recargar la página para nuevos usuarios. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer con todo esto? Una vez que nosotros tenemos abierta la lista de seguidos de alguna persona, vamos a poder empezar a seguirles y va a actualizar automáticamente la página para empezar a seguir a usuarios nuevos. Lo que va a ocurrir es que a esos usuarios que vamos a empezar a seguir automáticamente nos van a devolver el follow. Y luego con esta misma opción tendríamos la opción de dejar de seguir y lo dejaríamos en continuar con usuarios mayores, que quiere decir las últimas personas que hemos empezado a seguir. Luego tenemos por aquí contramedidas contra anti-spam, que esto es para que en esta ocasión TikTok no detecte que estamos haciendo opciones automatizadas, así que lo vamos a dejar puesto como está. Lo único que vamos a hacer es pinchar opciones de guardado y lo vamos a guardar todo una vez que lo tengamos configurado. Una vez que lo tenemos configurado, nosotros solamente vamos a tener que ir, pues por ejemplo, podemos ir al apartado de para ti y seleccionar cualquier publicación. Bueno, pues mira, vamos a seleccionar esta publicación. Lo voy a poner en pausa y lo que vamos a hacer una vez con el bot ya configurado es volver a pinchar en el bot. Y una vez que pinchamos en el bot, vamos a pinchar en follow. Una vez que ya tenemos abierto el vídeo, lo único que vamos a hacer es pinchar en el bot y vamos a pinchar en follow. Ahora vamos a leer el mensaje que nos pone por aquí y es que en su versión gratuita vamos a tener limitado esto. Pues por ejemplo, máximo likes, reposts, tweets, follows en sesión 10, máximos clics por intervalo 1. Pues vamos a tener que configurarlo, que se me había olvidado decirlo, todo para su versión gratuita. Si quieres la versión de pago, entonces lo vas a poder tener ilimitado y vas a poder poner lo que tú quieras. Pues en esta ocasión, como nos lo limita, así que vamos a ir al apartado de opciones y lo vamos a configurar tal y como lo teníamos en ese mensajito que nos había salido. Una vez hecho esto, lo único que vamos a tener que hacer es seleccionar cualquier publicación. Pues por ejemplo, está de aquí, pincharíamos en el bot y pincharíamos en follow. Lo que va a ocurrir es que automáticamente va a empezar a seguir a la gente que está o dando likes o que está comentando aquí abajo. Lo que va a ocurrir con todo esto es que estas personas nos van a devolver ese follow y luego, como también tenemos la opción de poder dejar de seguir, pues pasados unos cuantos minutos o unas cuantas horas, simplemente iríamos a la misma publicación y pincharíamos en un follow. Y lo que va a hacer es detectar este bot a todas las personas que hemos seguido a través de esta publicación y a esas mismas las va a dejar de seguir. Esta extensión puede ser un poco confuso porque como muchos sabréis, crecer en TikTok además con aplicaciones y con cosas es bastante más complicado. Así que si te parece una herramienta bastante interesante, yo te recomiendo que utilices la versión de pago siempre y cuando vaya a ser una herramienta que la vayas a utilizar siempre. Esto te va a permitir tener más interacción, poder llegar a una audiencia más grande, que gente totalmente real te empiece a seguir a ti gracias a interactuar con ellos. Por ejemplo, puedes seguir a unas cuantas personas dando likes en comentarios, dando likes en publicaciones. Lo que estamos haciendo con todo esto no es seguir a la gente ni dando likes en publicaciones. Lo que estamos haciendo es que para la otra persona les aparezca una notificación de que nosotros hemos hecho algo con su comentario, con su cuenta, con su publicación y la pura curiosidad va a hacer que entren en nuestro perfil. Ahora, si esto lo centras en un nicho, pues por ejemplo, subes vídeos en TikTok de maquillaje, pues hazlo con la audiencia de maquillaje. Entonces, cuando esa audiencia que ha interactuado con publicaciones de maquillaje entra en tu perfil y ve que tú también subes eso, estoy completamente seguro de que se va a quedar en tu cuenta y va a empezar a interactuar contigo. Si quieres que revise mucho más en detalle todas las opciones que tiene, porque son muchísimas, no os las podéis ni imaginar, simplemente me lo tienes que pedir y yo lo traeré. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.